Palacio Polanco, ubicado en plena avenida Brasil de Valparaíso y que pertenece a Carabineros, lleva años abandonado, esperándose reparado. Es uno de los tantos edificios olvidados que se pueden ver por la ciudad-puerto, un contraste con los museos como el baburizo al Palacio Rioja en Viña del Mar, hace poco reabierto al público. Nuestra región alberga a una de las ciudades patrimonio a nivel mundial, pero es la misma comunidad la que evalúa al respecto. Siento que está súper abandonado, está muy descuidado. Las autoridades no han hecho nada, nada, nada por Valparaíso, nada. Imagínate Viña, la conclusión de Viña con Valparaíso, ¿cómo estamos? En general igual están descuidadas, eso es lo que yo veo, que se trata como de recuperar ciertos espacios, pero igual ha sido complicado y siempre hay como inmobiliarios y se están construyendo nuevas cosas y por eso no siempre se logra como mantener el patrimonio que siempre hemos querido mantener. Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad con la que se tiene una deuda, según vecinos y las mismas autoridades son varios los inmuebles que llevan años esperándose reparados. Durante esta semana se dio a conocer un estudio realizado por Icomos, el que es evaluado como un momento histórico y también como una oportunidad para que el Estado empiece a dar mayor ayuda a las construcciones. Creo que es el momento en que podamos trabajar juntos, para poder sacar adelante los compromisos que adquirió el Estado de Chile cuando Valparaíso fue inscrito en la lista del patrimonio mundial del 2003. Ahí fue el Estado de Chile el que se comprometió y nosotros somos las administradores del sitio, pero lógicamente necesitamos recursos y necesitamos también un poco más de atribuciones para poder lograr realmente lo que queremos. Una importante demostración del patrimonio inmaterial porque hemos creído importante relevar también este aspecto del patrimonio que muchas veces está más postergado, más odiado, pero que nosotros hemos querido relevar. Y por cierto que vamos a checar algunos reconocimientos a distintas personas que son parte de este patrimonio. Este domingo 29 de mayo se celebra el Día del Patrimonio, una oportunidad para visitar sobre todo los lugares que no están abiertos al público todos los días o que tienen un valor alto de ingreso, como es el caso del Monumento a los Héroes de Iquique en Plaza Sotomayor, que en su interior se ubica una cripta. Este domingo y este domingo particular yo invito a la gente que vaya a visitar la cripta de los Héroes de Iquique de Valparaíso, porque es un lugar que refleja la esencia de esta ciudad marítima, portuaria, capital de la Armada. Es una ciudad de héroes, es una ciudad que reconoce a los suyos, es una ciudad que quiere homenajear a los que han dedicado su vida por el país. Museos y palacios, edificios como el de la Gran Logia de Chile, que fue fundada en la ciudad de Valparaíso, el inmueble que alberga la Corte de Apelaciones, el edificio de la Armada en Plaza Sotomayor, incluso la Casa Consistorial Porteña, son lugares que estarán abiertos de forma gratuita al público que podrá disfrutar de las construcciones patrimoniales. Mientras la Iglesia San Francisco, el Mercado Puerto y el Palacio Polanco muestran el lado B, la cara más oscura, algunos en trabajos de reparación, otros esperando lleguen los proyectos para poder volver a recuperarlos y que nuevamente la comunidad pueda disfrutar de ellos.